¿Cómo te sientes al saber que los días de parqueadero en los patios de tránsito que pagaste realmente no la debías pagar? Este conocimiento que te voy a dar ahora Pero antes de eso me es obligatorio explicarte algo aunque de pronto ya lo sabes Comparendo y multa El comparendo es ese papel que te da el agente o policía de tránsito o en el caso de las fotomultas la notificación que te llega a la casa El comparendo es igual a la invitación que te hacen para ir a un matrimonio o a unos 15 años Te dan la tarjeta pero eso no significa que estés obligado a ir y llevar un regalo O sea en pocas palabras el comparendo en sí no tiene validez de nada Pero ¿Qué pasa? El comparendo puede llegar a evolucionar y convertirse en una multa Pero solo hasta que se convierte en multa Ahí sí estás obligado a ir a la fiesta y comprar el regalo Lo importante aquí y ya vamos ya vamos al tema del parqueadero Es que los organismos de tránsito tienen hasta un año para que el comparendo se convierta en una multa Ya teniendo esto claro ahora sí vamos a lo importante Hay una ley que es la 962 de 2005 o sea la ley antitrámites Posiblemente escuchamos de ella En su artículo 67 y por favor prestar mucha atención a este número Habla acerca del pago de nuestros vehículos en los patios de tránsito Leámoslo Cómputo de tiempo para efectos del cobro de los derechos de parqueo de vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito Solo se podrá computar o sea calcular el tiempo efectivo entre la imposición de la multa No comparendo multa y la cancelación de la misma ante la autoridad correspondiente Lo explico Te para el policía o agente de tránsito Por la razón que sea se va a llevar tu vehículo a los patios y te hace un comparendo Resulta que ese día de la inmovilización era un viernes Preciso el lunes caía festivo O sea que hasta el martes lo podía retirar Pero resulta que ese mismo viernes el organismo de tránsito no se iba a reunir para convertir ese comparendo en una multa Significa que el comparendo siguió siendo comparendo el viernes, sábado, domingo y ese lunes festivo De hecho el martes que vas a ir a pagar todavía seguía como comparendo Y como lo dice en el artículo 67 Para efectos del cobro de los derechos de parqueo de vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito Solo se podrá computar o contar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa El cobro de patio se debe contar es desde que se convierte en multa Y como lo dije al principio a veces pasa el año y no lo han convertido en multa Significa que según la ley 962 de 2005 artículo 67 Podrías estar retirando tu vehículo de los patios exclusivamente pagando la grúa y unas horas de parqueo Independientemente haya estado todo el fin de semana completo, semana santa haya guardado Espero haberme hecho entender porque esto es para que de verdad Y exijamos nuestros derechos como conductores Y dejemos de pagar más de lo que realmente es según la ley No sé tu compañero pero hay casi 20 millones de conductores allá afuera que no tienen ni idea de esto Y posiblemente más adelante le van a llevar su vehículo a los patios y termine pagando cosas que no son Ayúdalos compartiendo esta información Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video